buenos días hoy me voy a hacer un estudio biomecánico pero antes deciros que todos los que estéis interesados por aquí vienen ciclistas gente que sale a correr futbolistas y gente de todo tipo porque aparte del tema del masaje deportivo precompetición poscompetición para preparar alguna prueba después tema sobrecargas tema bueno cualquier tipo de masaje aparte pues servicio de acupuntura presoterapia en fin vendajes neuromusculares kinesiotaping todo este tipo de los que estéis interesados todo este tipo de servicios os voy a dejar enlace a mi página web aquí debajo y si queréis poneros contacto conmigo en contacto conmigo y os atenderé gustosamente personalmente bueno una cosa os quiero enseñar antes no sé si se ve bien aquí está el jefe el número 1 para Andrés Miguel Indurain 2021 aquí también os quiero enseñar otra cosa a ver si se ve bien bueno para Andrés pues aficionado al ciclismo Miguel Indurain palabras mayores que os voy a contar el jefe ahí está bueno he traído mi bici de carretera ropa etc me voy a cambiar me voy a la otra parte a la otra punta de Zaragoza pues para hacerme el estudio veremos a ver qué tal como como haga la cosa ya os contaré luego impresiones no creo que grabe allí no soy muy de grabar en sitios ajenos bueno luego os comento a ver qué tal va buenos días a ver hoy es sábado ayer me hice el estudio biomecánico la verdad que muy contento salí muy contento yo creo que debería ser obligatorio a todos que salimos así en bici un poco habitualmente porque bueno piensas que hay cosas que estás haciendo bien y no las estás haciendo bien y por el contrario también contento en el sentido de que pensaba que hacía cosas mal y no estaban tan mal por ejemplo me sorprendió en mi caso la la pedalada la técnica de pedalada yo pensaba que lo hacía todo mal y por lo visto está bastante bien y bueno pensamos que nos medimos a nosotros mismos y realmente no tiene nada que ver cuando te pones en manos de un profesional te mide de otra bueno vamos no tiene nada que ver digamos que con tus medidas pues pasa luego a al potro que tiene allí digamos luego lo traspasarás medidas a tu bici ibas probando ibas probando a mí me retocó un montón de cosas si y manillar las calas bueno infinidad de cosas y bueno hoy me dijo que fin luego hay que salir a la carretera a probar todas estas cosas y seguro que hay que retocar mil cosas y luego en mi caso yo le comenté el sillín este sillín es el que me venía de cuando compré la bici la verdad es que palabras textuales me dijo que es un sillín bastante exigente o sea que cómodo no es las cosas como son y últimamente pues bueno es lo que llevo en mente de cambiar el sillín pero me dijo que de momento pruebe y tal y cual antes de hacer antes de gastarnos pasta que siempre tiempo pues vamos a ver si corregir un poco medidas etc pues voy bien y si no pues cambiaría el sillín por ejemplo no en mi caso luego hay 50.000 cosas lo demás pues bastante bien y bueno hoy me dijo que me daba permiso de salida de hora y media máximo dos horas no me dejo más pues un poco para familiarizarme con las nuevas medidas ya sabemos lo que pasa espero no venirme arriba espero no encontrarme bien y venirme arriba ya sabes pero bueno procuraré hacerle caso me dijo que que no mide medias ni mide nada que simplemente que me familiarice con las medidas entonces bueno saldré a la carretera y me voy a abrigar a cambiar y para y para la calle aquí ya tengo todo aquí la camarita enseñaros luego las cositas y en fin voy a salir un rato y luego os cuento bueno 40 40 kilómetros de ruta una hora 36 o algo así a ver ayer mi biomecánico me dijo que saliera una hora y media dos máximo y cogiendo medidas impresiones de las medidas nuevas etc pero yo creo que él sabía igual que yo que le iba a desobedecer es que a ver yo me porto bien eh lo que pasa que joder luego en tres semanas no puedo salir con mi horario de trabajo y días como hoy que hace frio hay tres grados pero hace sol no hace viento esta carretera en la carretera de Huesca pues mira carretera llana pues hace kilómetros relativamente bueno que me he venido un poco arriba si esto lo sabía yo quizás llevo bronca pero bueno espero que lo entienda bueno voy a salir un poquito más y ya pues me daré la vuelta seguimos un poco bueno llevo 60 kilómetros y si es que sabía que si es que esto se sabe no a dar una vuelta no un ratico ya ya bueno ahora Zaragoza que pues 60 y 60 pues ya sabemos si es que no hay mata no hay patata venga me voy para para casa poco a poco y a ver que tal es que joder me he encontrado bien yo que se pues te vienes arriba y que vamos a hacer bueno vuelta ya